Hola que tal amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal de cocinando con chido hermosita y bien el día de hoy te traigo un tip muy fácil de como hidratar nuestra gelatina para todas aquellas personas que van comenzando con la repostería de nuestras gelatinas y bien aquí te voy a mostrar en la manera en que lo debemos de hacer es una taza de agua y 4 sobrecitos de gelatina y bien si tu la encuentras a granet una cucharada equivale a un sobre para hidratar nuestra gelatina lo vamos a hacer de esta manera muy sencilla y bien la gelatina siempre la vamos a ir resolviendo en forma de lluvia y bueno nuestra agua tiene que estar fría y lo vamos a hacer poco a poco y en lo que nuestra gelatina cae lo vamos a ir resolviendo de esta manera vamos a evitar que se nos haga grumos una vez que lo tenemos ya disuelto lo vamos a dejar reposar de 5 a 10 minutos y bien vamos a esperar a que se hidrate nuestra gelatina ya que de aquí lo vamos a llevar al horno de microondas por 35 segundos o bien lo vamos a poner a baño maría y bien aquí ya la dejé reposar por 5 minutos y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar a disolver de 35 a 45 segundos según como tu veas que ya esta disuelta una vez que esta disuelta ya es momento de agregarla a la preparación que tu vayas a hacer de tu gelatina así es como te debe quedar tu grenetina ya disuelta yo lo dejé por 35 segundos en el horno de microondas igual si no lo quieres hacer en tu microondas lo puedes hacer a baño maría para disolverlo y bien ya aquí ya esta lista para tu preparación de tu gelatina lo que tu vayas a preparar y bien amigos esto seria todo por el dia de hoy espero te haya gustado si te gusto dale me gusta y bueno puedes dejarme tus comentarios y eso seria todo tu amiga che hermosita bye